20 por tío, 22, Miss San Vicente, CNB. 20 por tío, 22, Miss San Vicente, CNB. 20 por tío, 22, Miss San Vicente, CNB. Estas chicas tan preciosas formando parte de este top 7 de este 2022 del CNB. El tema del que les voy a hablar es muy importante para mí y también para ellas. Detrás de una Miss, detrás de una reina de belleza, hay un ser humano con sueños, con corazón y sobre todo con sentimientos. Muchas personas nos juzgan y dicen que las organizaciones nos buscan por nuestro físico. Y les voy a decir algo, una reina de belleza debe cumplir ciertos requisitos. Así como los cumple un chico cuando va a querer entrar a un equipo de fútbol, una chica cuando quiere ingresar a un equipo de básquetbol, alguien cuando quiere ser cantante, alguien cuando quiere ser actor. Todas las carreras artísticas requieren, valga la redundancia, requisitos. Y esta es una carrera artística. Muchas personas nos juzgan y nos dicen que no somos inteligentes, que acá está vacío. Y déjenme decirles algo. Yo creo que la inteligencia no solo es teoría, la inteligencia es práctica de la vida real. Y nosotras, así como nos adueñamos de un escenario, así como empapamos a la gente de sentimientos, de la misma manera somos personas exitosas allá afuera. De la misma manera nos desenvolvemos y somos personas con grandes sueños. Y somos personas que yo estoy segura que cada una de estas chicas será exitosa, no solo esta noche, sino que el resto de tu vida. Porque cuando una mujer entra a un reinado, no es la misma cuando sale. Gracias, feliz noche. ¡Mis San Vicente! ¡Felicidades San Vicente! Le colocan su banda y su corona y se convierte en Miss International 2022 esta noche. ¡Mis San Vicente! ¡Felicidades San Vicente! ¡Felicidades San Vicente! ¡Gracias!